¡Cuánta! Y el melo del tumbao ¡Ay que es mi tumbao! ¡Y viene apretao! ¡Ay que rico! ¡Ay que es mi tumbao! ¡Y viene apretao! ¡Ay que es mi tumbao! ¡Y afinco! ¡Ay con mi tumbao! ¡Para el sonido Enrique Álvarez! ¡El sonido! ¡Sí! ¡Señor! ¡Suscríbete o molestarme! ¡ achieverá un 건�zeugo termo! ¡Se metieron! ¡Se metieron! ¡Se metieron los carnavales lollando! ¡To' del mundo arribaaa! ¡Gribumba! Griba, 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 Griba Y ya, 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 ya Y tras unaba la rastera que rozó mi corazón Tras unaba la rastera que rozó mi corazón Pega un grito, Solomón, al salir de esta sajera Pega un grito, Solomón, al salir de esta sajera Si el toro fuera de azúcar o cajita de panela Si el toro fuera de azúcar o cajita de panela Y si yo fuera a garrochero Panta garrocha le diera Y si yo fuera a garrochero Panta garrocha le diera Y si yo fuera a garrochero Panta garrocha le diera Periódico está vigente la que se va de amanecida, de amanecida Brincando, 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 brincando Brincando, 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 brincando Ay Oscarito de Tec, Andrés Valencia y Luchito Vallecas Y el toro de Mería, cuando iba pasando el puente Y el toro de Mería, cuando iba pasando el puente Si tú eres perrito bravo, yo soy un toro valiente Si tú eres perrito bravo, yo soy un toro valiente Si el toro fuera de azúcar, lo que aquí te lo anhelas Si el toro fuera de azúcar, lo que aquí te lo anhelas Y si yo fuera garrochero Y si yo fuera garrochero Y si yo fuera garrochero ¡Vamos vecinos! ¡Sí! ¡Gracias, gracias, 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 gracias!